Competir en un deporte Nuevo récord Hacer una clavada A este toro le falta la cabeza o tiene dos traseros Es fácil Soy un pajero, nene Estoy bien Tomar un animal salvaje Sí, sí, ríete, bobo Buen trabajo, Romeo Qué bueno que la pases también Estoy pasándomela muy bien, mejor que nunca en la vida ¿Qué podría salir mal?